La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos en los micrófonos de la sexualidad femenina. Sí, 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 una vez más. Una vez más, con ustedes las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Bienvenidos, muchas gracias por compartir estos próximos minutos con nosotros. Y les hemos preparado, como en cada ocasión, un tema que tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, con nosotras. También, también a mí. Sí, porque ¿estáis libres del miedo? Pues yo no. Hombre, el miedo es que es necesario. Hasta cierto punto te protege de los peligros. Y es normal sentir miedo. ¿Quién lo ha sentido miedo alguna vez? Frente a lo desconocido, el miedo frente a la posibilidad de algún accidente, digo yo. ¿Y de dónde surge el miedo? ¿De alguna experiencia traumática? Claro, de la separación de mamá. Eso siempre causa miedo. Porque ese órgano que forma tu parte, con tu madre, que forma una célula unilateral o... Bueno, pero yo no tuve miedo cuando me separe de ella. Bueno, pero tú no crees que tuviste miedo. No, no, pero no tuve miedo. Si el bebé no padece de nada, acuérdate ahora, sino que es cuando ve al hermanito que llega. No, pero tú produces una herida, una escisión en tu yo, el hecho de que se separe esa necesidad que hay en ti, que te la cubre todo. Hay como una especie de herida, lo vas a hacer que tú no te acuerdas. Tú te acuerdas de cosas de cuando eras pequeña, tú no te acuerdas de nada. Vamos a desmontar algunos mitos sobre el miedo. No, pero pienso que el bebé... ¿Por qué es una construcción teórica? Pensar que cuando... ¿Hablas del parto o de qué hablas? No, vamos a explicar un poquito. Cuando hablamos del miedo, a veces en la vida cotidiana creemos que es una experiencia traumática, dolorosa o peligrosa la que genera que uno tenga miedo a una determinada situación, a que se vuelva a repetir. Freud ya demostró en su investigación que la realidad, la experiencia real o la fantaseada tenía la misma influencia en el sujeto y que la misma experiencia o el temor no venía de haber tenido algo traumático en el niño y eso le generara ser temeroso. Por un lado, el miedo se producía ante la separación, la experiencia de separación de ese objeto que calma la necesidad. Como bien decíais, en primer lugar, el que calma nuestra necesidad va a ser la función madre. Entonces, como el niño en un principio se llama célula narcisística, es decir, que está tan unido a la madre todavía no es un sujeto, no es una persona diferenciada de la madre, su primer temor es, ante esa ausencia, por ejemplo, pueden aparecer los temores nocturnos, que el niño no quiere dormir solo, porque dice, no veo a la madre, necesito, aunque sea su palabra, para saber que está ahí. Pero, por otro lado, también Freud dice que no se trata solo de que él piense que va a acontecer un peligro, dice, los que tienen miedo y los que desarrollan ese temor son aquellos que tienen impulsos sexuales mayores, es decir, que tienen una cantidad de excitación mayor y por eso en ellos se desarrolla luego el miedo, porque tienen una... Viste la voz de la psicoanalista cuando habla de esa... Claro, de la sexualidad infantil. De esos impulsos sexuales así muy fuertes. Que todos los niños, nos va a pasar eso, pero hay algunos que tienen un deseo incontrolable o que no pueden moderar y entonces viene ese temor para apaciguar o circunscribir el temor que tienen, pero es el temor a su sexualidad. Sí, el temor a su propia sexualidad, así que nada de miedo, de accidentes, de miedo, todo eso, son miedos encubiertos, los vamos a llamar, miedos encubiertos, porque al fin y al cabo, entonces el miedo es el miedo a la castración. Correcto. Ah, correcto. Vamos a boclar. Muy bien. Sí, y cuando estabas hablando de eso, hay mucha teoría del trauma que uno cree que tiene que irse al pasado, porque le ha ocurrido algo y eso determina por qué tiene miedo ahora no sé qué. Y claro, de eso hay que olvidarse porque no existe. Hay algo que es muy importante y nos va a servir muchísimo a nosotros en nuestro trabajo como psicoanalistas, pero también a las personas que nos escuchan. Pensar que el pasado nos determina es un error. Pensar que te pasó algo y por eso tú tienes miedo a ese algo es un error, es un engaño de nuestros sentidos. Entonces, nos determina, y lo venimos diciendo programa tras programa, nos determina el futuro. Y el futuro hay que producirlo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo podemos modificar. Que aquello que uno teme hoy es un límite. Es un límite a tu energía, que no sabes gestionar. Por eso cuando uno va al psicoanálisis es como un aprendizaje para poder gestionar la máquina de desear que uno tiene y ponerla a favor de uno. Es decir, ponerla en compromisos o productos sociales que te permitan estar en la vida que a uno le toca. Pero el temor tiene que ver eso con el momento final, con las amenazas de castración, con la muerte, con una no aceptación de algún límite que es necesario. Todo nuestro desarrollo tiene que ver con la aceptación de los límites. Después de esos asuntos ahí muy teóricos, ¿cómo se ve el miedo en la vida cotidiana? El miedo en la vida cotidiana, con esos gestos cotidianos, con nuestro salir y entrar de casa. Yo el otro día tuve miedo. Estaba en el metro y había una señora con el culo muy, 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 muy grande y tuve miedo de que me aplastara. Claro, pero eso parece un sueño, algún sueño. Es una fantasía. Eso es una fantasía, ¿no? El gran culo de su mamá que le iba a poder aplastar y que de ahí no salía. Claro, claro. La gente dice, tengo miedo a las cucarachas, tengo miedo al ascensor, pero que son cosas encubridoras. Tienen que ver con esa, tú bien lo has dicho, con la mamá, con esa figura que nos impresionó por la atracción que nos generaba y que luego yo no puedo hacerlo real, porque yo no me puedo enamorar de mi mamá, no puedo permanecer con ella. No es un deseo que pueda ser satisfecho. Entonces, me viene como una energía que necesito descargar en otra cosa. Cuando hablabas de las cucarachas y todo eso, me he acordado de la interpretación de los sueños, que todo se basa un poco ahí, en ese simbolismo, en esa metáfora. Claro, que los animalitos, tienen que ver con los hermanitos, con todo ese complejo edipo que tiene que ver con los celos, la envidia, el apartarte de tu mamá, tu papá que viene. Y todo se basa un poco en eso, los miedos. En ese momento, que no es un momento del pasado, que es un momento del presente, que es como uno lo tiene interiorizado, ese cambio, ese dar un paso adelante. Y bueno, también puede ser un miedo, no he visto como algo que te coge, que te enguerda en la uña y dice ¡Qué miedo tengo! A veces son pequeñas detenciones en tu vida que no entiendes por qué no llegas a este lugar cuando has hecho un camino para eso, te detienes. O pequeños lazos que te van señalando que algo te está pasando y que no puedes gestionar. Que por mucho que te digan, mírate en el espejo, o disfraces positiva, o tienes que hacer esta serie de pasos, no te sirve. Sí, que la razón no es un instrumento para avanzar. Entonces podemos decir que el miedo es un sentimiento infantil, según lo que estáis diciendo. Es como una solución que ese sujeto todavía inmaduro encuentra frente a una energía que aparece como angustia. Y como es una angustia indeterminada, porque esa angustia sexual, frente a esa ley que no puedo del todo encauzar, de alguna manera la resuelvo con el miedo a un objeto determinado. Pero quería decirles también, porque teóricamente no van a entender hoy toda la complejidad de esta temática, tampoco es el objeto. Pero quisiera subrayar que hay muchas personas que viven normalizando sus miedos. Que yo no me subo en el ascensor y vivo toda la vida con el miedo al ascensor. Que yo no tengo miedo a los hombres y toda la vida huyendo de los hombres. Es decir, que presumen de su enfermedad. Claro, como si fuese algo que le caracteriza. Yo soy así. ¿Y qué pasa? Es decir que tengo varios miedos que me impiden vivir esto, esto, esto y lo otro. Y eso, pues yo soy así. ¿Pero y qué pasa cuando uno no presta atención a aquello que actúa? Porque el síntoma es como una sirena que se enciende y te dice, oye, oye, algo pasa. Atención, atención, energía que no se puede encauzar bien. ¿Qué pasa si yo voy dejando pasar el tiempo y no tomo decisiones y no me dejo ayudar? A mí se me ocurre un ejemplo que ejemplifica muy bien todo esto. Y es, por ejemplo, cuando uno tiene un coche y se sale la lucecita de que te falta gasolina, si tú no sabes que esa lucecita tiene que ver con que te falta gasolina, al final sigue, sigue, entonces el coche se te detiene y se te puede hasta romper. Pues entonces en el ser humano igual, en el sentido, si lo podemos comparar un poco con algo más tangible. Si a ti se te enciende esa lucecita que encubre otra cosa detrás, si tú lo dejas pasar, lo dejas pasar, al final vas a estropear de manera mayor tu cuerpo, tu psiquismo, tu vida. Y claro, si no haces caso a esas pequeñas señales, eso no se te va a quitar solo. Hay como un término que ahora se me ocurre que se llama indefensión aprendida. Como que uno va asumiendo que eso es así y al final no ve ninguna solución porque uno piensa que es así. Entonces aquí decimos, oye, perdón, que no es así, que eso es una manifestación de un malestar interno que usted tiene. Que la normalidad o la vida sexual normal o el desarrollo normal de una persona incluye el miedo como un elemento más donde mostramos nuestros deseos. Pero que no es una manera de vivir, que tienen una enfermedad psíquica no es una manera de vivir. Es que no se puede huir, ¿no? No se puede huir de uno mismo. Y no se puede huir de lo que uno está sintiendo, de lo que tal vez habrá alguna reacción. Es decir, que reprimiendo, reprimiendo todas esas acciones, porque si hay miedo es porque también hay deseo. Si yo digo no y me quedo con mi sentimiento de miedo, claro, habrá repercusiones. Y no creéis también que es una manera normalizar todo eso. Es una manera también de detener toda esa energía que tiene la persona, la creación, el embuje a la transformación de ciertas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto no creéis que entre ciertos grados de la población no se induce incluso a normalizarlo para eso? Para no mostrar que el ser humano tiene un potencial tan grande, puede hacer tantas cosas y puede transformar tantas cosas que de alguna manera se nos transmite ese miedo para detenernos, para contenernos. Bueno, pero no somos nosotros que lo hacemos. Porque esto de pensar también que siempre hay un ente superior que quiere tal cosa, quiere tal cosa. Hay poderes económicos que tienen mucho poder. Si te hablo de la ideología. Poderes financieros, claro, pero la ideología somos nosotros. Somos nosotros los que vinculamos esa ideología. Pero, por ejemplo, la propia vejez, que incluso es uno de los miedos. Hay un montón de personas que están aterrorizadas con la vejez o con la muerte. Pero la vejez no es decrepitud, no es enfermedad, no es muerte. ¿Qué ocurre? Que hay personas que llegan a ese periodo de la vida deformados, estropeados, menguados como humanos. ¿Por qué? Porque en ese proceso previo han cedido en su deseo. Es decir, no han prestado atención a su aparato, a lo que necesitan como personas. Las personas cedieron y ¿qué ocurre? Cada vez que uno cede, cada vez que uno no atiende a la necesidad de tu cuerpo, de tus relaciones sociales, de tu propio deseo interior, te deformas, te vas estropeando, te vas menguando. Entonces, que vemos personas deformadas, si me permiten, o no bellas, en el sentido de que es una persona que no ha cuidado su ser. Ha sido un proceso, no pasa de un día para otro. Claro, y que no es el ser físico, porque a veces uno piensa que porque no tuvo el dinero para poder cuidarse o ponerse las cremas y todo eso. No, no, que no ha cuidado, porque acuérdense, que no es el cuerpo el que manda. El que manda es nuestro deseo inconsciente. Es decir, que si uno lo toma en cuenta, y después, claro, es tomarlo en cuenta y trabajar para él. Ni siquiera nos matan las enfermedades. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad mortal. Y todos los enfermos de cáncer no mueren por el cáncer. Es decir, que es la utilización que uno hace de eso. Que la enfermedad aprovecha para instalarse cuando hay algo psíquico en uno que le deja la puerta a esa enfermedad. Es decir, cuando hay un sentimiento de culpa porque hay algo que uno no puede elaborar psíquicamente. Y ahí la enfermedad viene y aprovecha. Porque si no es en ese caso, aunque uno se enferme, tu proceso psíquico, que es más poderoso que el físico, te ayuda en la curación. Entonces, tenemos que vernos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Y denunciar o enunciar. Oye, mira, lo que tú tienes, lo que te está pasando, tendrías que consultarlo con un psicoanalista. Porque es algo que tiene que ver contigo mismo. No creas que eres una fachada, el envoltorio de tu cuerpo. No. Hay algo en ti que está ayudando a que te enfermes. Que está denunciando que en ti has cedido en tu deseo. También, cuando estabas diciendo lo que has comentado del cáncer y todo eso. También yo creo que hay que reivindicar un poco que hacer lo que tu conciencia te dista es también lo que te hace enfermar. Porque a veces uno se deja llevar por lo que razona, por lo que siente, por los sentimientos. Y no hace los pasos necesarios para hacer lo conveniente para uno. Lo conveniente. Entonces, ¿hasta qué punto uno se tiene que dejar llevar por esas pasiones instantáneas? Y lo conveniente no es, ay, ¿por qué voy a tener una relación con este hombre? Lo conveniente es que yo esté con mi marido. No, lo conveniente no es tu ideología moral. Es lo conveniente para tu deseo inconsciente, para tu vida como humano. Pero eso no es fácil de saber, porque no es algo que incluso... Ni de hacer, ni de hacer. Porque te puedes enterar, porque como dice el psicoanálisis, es decir que tú puedes recibir la interpretación. Pero de ahí a aplicarla, ya es otro trabajo. Y es el trabajo del paciente que en la vida real tiene que venir y ponerlo en acción. A mí es una frase que se me quedó muy impactada una vez que la escuché y la utilizo algunas veces. Y es que uno tiene que atentar constantemente contra uno mismo. Porque uno tiene unas tendencias, unos gustos, que al final te terminan arrastrando incluso a la enfermedad, a la desidia, no hacer esto. Y no haces al final lo conveniente. Entonces, el poder pararte, pensar y tener un espacio para tú poder hablar de todo eso que te pasa, de tus deseos, de lo que quieres, lo que no quieres. Para ir desmenuzando y poder producir otra forma de posicionarte ante tus deseos, es algo que te cambia la vida. Bueno, nos hemos quedado ya a cortos de tiempo, pero no queremos irnos sin recordarles que hay un buzón de correo electrónico con el cual se pueden poner de comunicación con nosotros. Y recuerden que no es una cosa de moda que le digamos que comience en su psicoanálisis. Es una cosa de vida o muerte en muchas personas. Continuamos la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.